Ya se acerca el veranito y con él, otro paquetito Vale, sí, mejor me voy, ¿no? Venga, hasta luego Hola, hola mis negros, ¿qué tal? Pues es una muñeca de Pooly Style que entré en un pre-order en febrero Ahora mismo estamos ya en mayo y me acabo de llegar, por fin Y no sé si ya he dejado ya caer la pista Pero es una pulit que es prácticamente imposible conseguir Es muy complicado Y tenía ese miedo de que correr me lo perdiera Pero no, aquí está Y tenía pensamiento porque hace... Bueno, ayer me llegó la otra muñeca que también os enseñé Que es la pulit Merl Y bueno, me he pensado un poco como Eli, ¿no? En hacer, bueno, conforme van llegando pues la voy abriendo poco a poco Mira, no No voy a poder Ha sido ver la calle que es como No Te tengo que abrir ya Así que yo esa Decir, vamos a calmar, no abrirlo poco a poco Yo no puedo Así que la voy a abrir ya Así que como siempre Vamos a cambiar el plano Y vamos a abrirla Que, que, que Que tengo Desde febrero Por fin Chan, 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 chan La pulit Seila Que bonita es Que bonita es Pues vamos a abrirla Uy, pues como lo veis Su caja está llena de cositas Creo que es la primera muñeca Así, por lo menos No me acuerdo la verdad Que tiene toda la carga llena de cosas Y así a priori No me había dado cuenta nunca La verdad Que tiene una mecha rosa No sé si es que Es así por ser la La reedición Pero no sé si la veis Sí, sí se ve Y bueno Lleva aquí su cadenita y tal El vestido es precioso Tengo aquí más cositas Está llena de cosas Y aquí el peluchito Voy a ponerlo en cámara rápida Y voy a ir sacando cositas Bien, lo primero que he sacado Es su diademita del pelo Que no es una diadema como tal Tiene un nombre creo Tipo Kofia Pero no es exactamente una Kofia Súper chula Vamos a ir sacando más cositas Pues aquí he sacado su peluchito Pensaba que era blandito Pero no es Es una figurita dura Envolta como si fuera Una especie de momia Viene con un lacito Y una llave Supongo que es como si fuera La llave de la jaula Que está aquí Tenemos esto tan gracioso Que si os digo la verdad Creo que es un poncho O algo así Con sus hilitas aquí Pelito, transparencia Yo creo que sí Que es una especie de poncho Y esto va al cuellito Súper chulo Esto es el pelo El postizo Que se le puede poner Lleva un Una red Para proteger bien los rizos Lleva aquí las costuras Y la pinza Esto probablemente No lo vaya a usar mucho Y creo que lo voy a mantener En su bolsita Bueno ya he sacado Todas las cositas Que le mande una zarpita Quien quiera Que todas las muñecas Puli vinieran Con tantísimas cosas O sea Vamos ya a sacarla Uy ya le hemos sacado Ay mira Hay algo todavía en la caja Que es su diadenita Y esto como se saca No sé si lo veis Ahí está la diadema Como se supone Que tengo que coger esto Vale pues lo primero que vemos A priori Es que lleva también Una redecilla en el pelo Lleva dos Redecillas en el pelo Como he separado el pelo En dos mitades Y lleva dos redecillas Bien pues ya que la tengo en mano Vamos a analizarla Como siempre De arriba a abajo Y bueno ya he dicho Lo del pelo Lo del detallito Que tenía Los mechones rosas No me había dado cuenta nunca La verdad No sé si se aprecia Pero tiene como Reflejito rosa La verdad es que Aunque sea rosa Con lo dark Que es ella No No Desentona Queda bastante guay Rubio Blond O sea Rubio rubio Tiene unas tejitas Rubitas Así muy tristes Ya he visto por ahí En fotos Que se parece A otra muñeca Dejaré la foto por aquí Porque sí que es verdad Que se parece bastante Bueno el maquillaje Es precioso Voy a enseñaroslo bien Tiene un sombreado Un bluseadito Así Negro Con sombritas En los ojos Voy a ampliar un poquito Llevo una doble sombra ahí Es que no me digáis Que no es preciosa Los ojos bicolor Que ya me mataron ya Con los ojos bicolor Tienen los labios así también Bastante paliduchis Me encantan Con los dos Las dos camisuritas Así con el toque negro Luego Que más Que más Vamos a mirar Sus párpados Son un tono así Dorado Oscuro No es como La de la Lunatic Queen Que de la Lunatic Queen Son más dorados Dorados Estos son así Como más oscuritos También son así Pues eso O bronce Mejor dicho Son tirando más bien A bronce Son súper bonitos Es que la muñeca entera Es que sí Me tiene enamorada Y bueno ¿Qué más? Lleva pues eso Lleva dos Tenta mil millones De piezas Uy No le puedo abrir el ojo No le puedo abrir el ojo Ahora Ya está Qué susto Eso lleva Como voy a mirar Si son varias piezas Si es una Vale El lacito Cierra Esto No Vale Lleva Un vestido enterizo Que es esto Junto con Esta parte de aquí Vale Hasta donde está la costura Todo esto Es una misma pieza Todas estas capas Que son dos Son de la misma Mismo vestido enterizo Luego lleva esto encima Que se abrocha Y desabrocha Con un lacito Que lleva En su espalda Las mangas No son De tubo Son tipo Murciélago Con caída Con transparencias Todo así Negro Con Partes que son así Como Como decirlo Bueno Encajes por todos lados También Tiene Tulle A mansalva Y ya Sería la última pieza Pues Para el vestido Lo que digo El tipo Can-Can Que es este Que tiene un lacito En el Aquí lleva un lacito Veis La separación De la pieza Y luego ya El pololo Pobre muñeca Si ya Menos mal Que no se pueden quejar Y ya El pololito Como veis También lleva protección En todo el cuerpo Con plástico Para evitar Que se pueda Desteñir Y las piernas Están bastante Tiesitas Porque llega Hasta abajo El plástico Y bueno Sus medias Son negras Lisas Normales Con un pequeño Encajito Aquí Lo que es La muñeca En sí Ya estaría Lista Ahora Accesorios Hay un montón Vale Primero Le enseño El postizo Como he enseñado Antes Esta pieza De aquí Es flexible Como veis Se adapta Bueno Lo he puesto Un poco Regulín Pero es flexible No es recta Entonces Se puede adaptar Y ponerlo A la forma Que tú quieras Yo como digo Esta pieza No creo que lo utilice Así que La dejaré Guardadita En la bolsita Segundo Este lacito Que es súper bonito Y la guay De estas Nuevas muñecas Por así decirlo Es que por fin Se han dado cuenta De que muchas veces Cuando le ponemos Los lazos y demás A las muñecas Se deforman Así que ahora Le han hecho Una costura Como extra aquí Que si le tapas Así No se nota Pero luego Para la hora De poner Una pinza Que además Como veis También es diferente Lo ponemos así No despeinamos La muñeca No nos cargamos La costura Por así decirlo Y queda Así de natural Vale La siguiente pieza Que os voy a enseñar Es como Como digo Una Diadema O tipo Kofia Me recuerda mucho Al estilo Como la que lleva Shinku Es un poco Complicada de poner No sé ni siquiera Si lo he puesto bien Como veis Yo creo que lo he puesto mal O sea A lo mejor No es así Pero bueno Para enseñarosla Tampoco quería toquetear mucho Pero es la verdad Que es muy bonita También lleva El mismo sistema De enganche Que las otras Dos cosas Que os he enseñado Tanto el postizo Como el lazo Y la verdad Que es muy chulo A esta jodida Todo le queda bien Ya veis Como queda Es un ponchito Y queda súper Chachi pistachi Me gusta mucho Como le queda Ahora le voy a poner Los zapatos Ya le he abierto Para intentar Que no se nos rompa Pero eso Creo que Esto si que Creo que es un poco Latoso Dos mil años Más tarde Después de diez minutos He conseguido Poner los zapatos Pero me parece Que ha un pecado De innovación Y que es un Tremendo coñazo Porque lleva Como unos Piturrillos Que se meten Dentro De su Ogal Pero Es un coñazo A lo mejor Para dejarla así En exposición Pues vale Pero para mi Que me gusta Que te pon Zapatos y tal La verdad Es que se te quitan Las ganas De vivir Estos zapatos La verdad Y bueno Ya para finalizar Para que no se haga Tan largo esto Ya si que las demás Cositas No las he enseñado En la muñeca Pero ahora Os voy a enseñar Planos de ellas Como hago siempre Y así Yo creo que será Más fácil Y no tan Pesado Así que así Como nota Yo creo que le voy a dar Un 975 No le voy a dar El 10 Por los zapatos Pero la verdad Es que es una muñeca Que Vamos Enamoradita O sea Viene induciendo A mil millones de piezas Muchísima calidad En la ropa El pelo Es bastante suave Aunque Sea rizado Yo digo Probablemente el rizo Sea bastante complicado Pero si tienes Cuidadito No tiene por qué Pasarle nada Los ojos Que lleven bicolor Son Me encantan Y estos son De los pocos chips Que yo digo Me gustan tal cual son Que no solo Tengo pensamiento De cambiar Me gusta entera Ella O sea Me encanta Me alegro mucho De haber podido Entrar en el pre-order Porque la verdad Es que hubiera llorado Mucho Si no hubiera podido Llevarme a la casa Nos vemos en el próximo video Ya sabéis Si os ha gustado Podéis darle Zarpito arriba Si os escribiste Y compartir Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.